Comenzamos Campo Agropecuario TV y en este primer bloque hablamos sobre los efectos del COVID-19 en los principales productos agropecuarios del Paraguay, como la soja, el maíz, el trigo, la carne y cómo afectan la cadena de producción. ¿Qué se puede esperar para los próximos meses y cuáles son las recomendaciones para enfrentar esta situación sin precedentes? Conversamos con Están Canova. Él es analista financiero. El consumo va a estar evidentemente reducido, también la demanda para ciertos productos, no todos. La ventaja sí es que los alimentos, la proteína, evidentemente es una necesidad básica de todo ser humano. Así que de cierta manera va a haber demanda, pero evidentemente va a bajar muchísimo, más aún todavía lo que están exportando, porque el gran comprador de commodities, de proteína, están lastimosamente afuera. Y muchos están cerrados, están también evidentemente en cuarentena, como todos sabemos. Así que va a afectar en la demanda, va a afectar también en el precio. Pero sí es nuestra esperanza de muchos, también ustedes por supuesto de que, estoy seguro, de que esto sea algo que en unos meses pueda volverse, digamos, normal a lo que es toda la cadena de consumo, desde el consumo primario a lo que es la transformación de estos bienes hacia el consumidor final. Así que sí, va a afectar, ya está afectando, ya hubo caídas también de valores en la bolsa de Chicago, pero entiéndase que esto va a ser algo momentáneo, que espero unos meses esto vaya regularizándose. Evidentemente al no tener ventas, no tener ingresos, todas las empresas que están en el rubro, producción de proteína, se ven con el problema de tener problemas de liquidez. Gracias a Dios que, bueno, se está pronunciando el ESP con las nuevas baterías de medidas, donde se va a inyectar capital a los bancos, a los financistas, para que ellos puedan prestar capital operativo y así de cierta manera también poder dar frente a esos gastos de salarios que, bueno, una cuestión humanitaria debe también tratarse en lo máximo de poder satisfacer, verdad. Ahora, si una empresa no ha tenido ventas y está en quiebre técnico, que no tiene liquidez, ni siquiera para pagar, ni alquiler, ni siquiera un salario, que ya he escuchado ahora, cómo hacer, verdad. Evidentemente va a entrar, entra el gobierno, porque realmente no hay otra, otra solución, verdad, que venga el Estado y pueda también ayudar a esas personas y a esas empresas. Creo que se está dando ahora con el último comunicado de ESP que se dio. En estos siguientes meses, yo espero que, gracias a la buena contención que se hizo, verso otros países, verdad, por lo menos la propagación va a disminuirse, verdad. Yo tengo una fe de que se va a confirmar el uso de estas dos drogas, que estamos ahora a nivel internacional, de que el tratamiento va a ser, digamos, validado. Si se valida el uso de eso, evidentemente va a haber un menor nivel de pánico, de preocupación a la población y se sabrá que, bueno, si uno llega a enfermar, Dios quiera que no, verdad, va a haber un tratamiento que, bueno, va a evitar llegar a un escenario negativo que sería falla en el cerebro. Bueno, pues yo creo que van a ser uno o dos meses bastante duros y luego ahí veremos cómo se encara esto con la nueva realidad. La verdad que hasta ahora ha sido muy buena la gestión del gobierno, excepto sí lo que fue el manejo del aeropuerto y ciertas fronteras que, al comienzo de la cuarentena, recuerdo que seguía entrando gente al aeropuerto. No se le hacía la cuarentena como se está haciendo ahora. Recomendaciones para empresas, bueno, evidentemente reducir gastos, hablar ya con su oficial de crédito de su banco financiero cooperativa y ya ver cómo es estas medidas del BCP ya pueden ser aplicadas en la realidad, ¿ok? Una cosa es lo que, bueno, ya el gobierno está diciendo a través del BCP, a través del INCOP también, ¿verdad? Y otra cosa es cómo eso van a ya estructurar o operativizar las empresas financieras, ¿verdad? Banco financiero cooperativa. Así que eso es lo primero, hablar con su banco, con su financiera, con su cooperativa, ver de qué manera se puede obtener, no hablo de refinanciar, ni reestructurar, ni renovar créditos, sino que hablo de nuevos créditos para tener nuevas líneas y así poder, bueno, hacer frente con ciertos gastos que son importeables. Por ejemplo, bueno, hablar de los salarios y también tener una de esas liquidez también para poder afrontar los gastos de, yo creo que con el apoyo de todos, de manera solidaria, recalco eso, solidaria, y aplicando también lo que es la responsabilidad social y empresarial, ¿verdad? Ver la manera realmente de dar ayuda, ¿verdad? Sin muchas trabas jurídicas ni técnicas, ¿verdad? Y también los colaboradores, ver también la manera de ir trasladando toda la gestión de la empresa a través de la tecnología, ¿verdad? Hay muchísimos mecanismos para hacer oficina remota, está Jitsi, está Zoom, está herramienta de Microsoft, hay varios, que son gratis inclusive, y si tienen costos, son un costo bastante, bastante bajo por los tiempos que estamos viviendo ahora. Así que también, a la gente que no le gusta la tecnología, van a tener que ir viendo cómo asimilar ese nuevo, esa nueva forma de hacer empresa, ¿verdad? Que es a través de la computadora.